¡Luz! Sí, vámonos, Mordecai. Ay, por favor, un juego más. ¿O acaso les da miedo perder? ¡¿Qué es eso, Mordecai? ¡Sí que sí! Oye, tío Steve, ¿jugamos otra ronda? No lo sé, Mordi. Estoy algo bajo de fondos. La corbata no fue barata, ¿sabes? Está bien, tío Steve. Yo tengo cinco dólares. Ay, no, Mordi. No podría. No te preocupes. Me los pagas luego. Sé que lo vas a hacer. Muy bien. Prometo devolvértelos. ¡Muy bien! ¡A jugar! ¡Oh, no! ¡Mi corbata! ¡Yo sí! No puedo creer que se haya ido. Esto es mi culpa. Si no lo hubiera presionado para un juego extra, mi tío aún seguiría vivo. Ay, no hables así, viejo. Son cosas de la vida, ¿sabes? Si fuera tú, estaría molesto por perder los cinco dólares. ¡Así no ayudas, babucas!